hola hola mi gente hermosa pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pedirles que si no se ha suscrito suscríbase active la campanita y deje ahí su comentario así es recuerde siempre darle like y apoyar a vianita y usted no va a pedir la mamá pídalo mi vida que así como voy a hacer el dedo para pedirla hola hola mi gente bella por ahí saluditos a todos dios me los bendiga bueno pues entonces por aquí estamos todos reunidos y también ustedes ahí amigos que están presentes verdad que siempre ven los vídeos decirles de que tenemos una sorpresa del valle jugo del valle heladito por aquí también tenemos este la presencia de un un amigo mío pues alguien familiar de diana que tiene el cuello allí en las tiendas pues ya sólo va y tenga su jugo y todo eso bueno vamos a hacerlo pasar adelante bueno pero aquí está un muchachón guapo que es en ahí las amigas que me presente y con nombre y apellido y todos los apelativos todos allí desde el nombre de dui el número de dui el nombre del dui dui de angileo a ver también también rafael también rafael a ver también este pues vos me dijiste que estaría venir a visitar o no sé cómo está la cosa sí a visitarlo pero más que todo a quedarme vengo ah sí traje bastante ropa de verdad aquí voy a pasar la navidad algo apiciado quizás sí hay bastante bichas bonitas hay bastante bichas bonitas por aquí a ver no por ahí por ahí a lejos le han salido uno ya está se lo llevan con papeles sí hombre el tono como quien dice que va a pasar la navidad aquí pues sí ya me la calé ya me la calé ya me la calé porque voy a tener bastantes rollitos de leña que van a caer ahí sí sí la verdad es el muchacho bien oficioso sí ayer vino y que mareón de pescados traíamos papá sí hombre venía fresco y seco y seco yo cuando oigo decir que oigo comentar el nombre de Damián solo de Damián pescado se le figuran a mí ah eso venía pescadito bueno y la otra sorpresa es algo muy especial para alguien muy especial pues decirles de que dicen que con la suerte nadie se puede meter no así es y después por aquí así es alguien muy especial para nosotros y pues este la una amiga pues muy querida pues que que también quiere mucho a ella y a ella pues a ella agradecerle a ella la amiga Beatriz pues por esa gran bendición que le manda allí a Isamar pues yo se lo agradezco de todo corazón como siempre les digo yo no les podré pagar pero hay uno que sí le va a derramar muchas bendiciones ahí en su trabajo y en su familia y pues yo nada más que darle las gracias allí de todo corazón por esa grande bendición así que vamos a empezar allí a ver la sorpresa porque yo realmente como siempre no sé lo que viene jajaja solo son unas medias cositas que me muestran allí de lo que me van a mandar así es mmmm miren miren aquí dice para Isamar de parte de Beatriz para Isamar de parte de Beatriz que es el nombre de la niña que es que es que es que es fuerte Isamar bendito sea Dios que sí le acabamos de romper la voz mi amor si porque porque si ahorita acabamos de de venir de traerla el encargo pues porque la David ay ay miren guantecito guantecito vienen con papelito en medio o no bien que es así te lo veo ay que guantecito bonitos están ay no miren jajaja jajaja ay que miren jajaja miren que se va a poner jajaja no miren de Mickey miren 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 que bonito miren que bonito si va a andar bien piquatera si miren miren esto ya no le va a quedar a no Study miren 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 todo miren miren que lindo miren fije que se los tienen que empezar a poner desde allá, porque si está creciendo, otra vincha. Esa si es? Ahí es el gelador, mira el vestidito es, no, es un vestido, es, ukelele dice David, ukelele es un instrumento, ay que bonita, no, ese le puede quedar como camisita, si es que está bien larguita la niña, imagínese que midió, midió este 55 centímetros, hace como 20 días, que bonito, miren lo mismo, ay es que estos son, ay que lindos, son parejitas, esta otra vincha, del traje, miren, ay orejitas pues, de este de Marta, tiene orejitas pues, si miren un gran pantalón, para que vaya a ser el gimnasio, para que vaya al gimnasio es la Marta, miren, miren estos calcetines, daste más que poquito tiempo y le vas a poner, si, desde ya estas que los estrenen, ese si, esta muy bonito, esta muy bonito, eso que es? toalle, toalla? como cuando la bañe para cuando la bañe? suavecita de celos? si? si? si, suavecita de celos? si? 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 para cuando baile el jugo de piña para que lo baile o si no, baila como jugando a la cubana una azulicla a veces el fumo algodoncito cuando haces chor vienen bastantes cosas porque vienen bien dobladitas la camisita la calaquita viene dibujada bueno entonces vamos a el despido de este video y no se lo pierda porque continúa más sorpresa así que pues allí se espera el otro así que no se despede de su pantalla hay muchas bendiciones para todos y muchas saludos gracias 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 gracias